Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer algo muy especial. Os invito a un pase doble para comentar las películas Von Tomahawk y The Green Inferno. ¿Por qué lo hago así? Pues sencillamente porque las he visto de manera seguida en la única sala de cines que las proyectaba. Pues una a las ocho menos cuarto y la otra a las diez. Así que he pagado doce euros, seis euros por ver Von Tomahawk y seis euros por ver The Green Inferno y me las he tragado pues en un solo pase, ¿por qué no decirlo? ¿Dónde podéis ver ambas películas todavía durante esta semana en Madrid? En la calle Las Cigarreras número seis en la sala de cines Artistic Metropol. Os recomiendo encarecidamente probar a ir a ver allí algunas de las películas que se proyectan porque son películas que no suelen ser estrenadas en casi ningún cine. Ahora están también proyectando un documental de H. Regear titulado Dark Star. Vamos a empezar con la película dirigida por Stephen Craig, Zahler, esta Von Tomahawk de la que me habían hablado muy bien. Tenemos ahí a Kurt Russell, tenemos a Patrick Wilson, tenemos a Richard Jenkins, tenemos a Matthew Fox, tenemos a incluso St. John y tenemos a la actriz Lily Simmons. Von Tomahawk es una película que me ha encantado. Os la recomiendo muchísimo. Es una película western mezclada con horror, con gore. Una película con una ambientación, una atmósfera muy buena. Una película hecha como se hacían las películas de vaqueros antes. Una sensacional ambientación, unos actores sublimes como Kurt Russell, Matthew Fox, Richard Jenkins, todos. Lily Simmons. Tenemos a St. John en un pequeño papel. Yo he tenido que mirar los créditos y no me había dado cuenta. Así que después buscando fotos de la película, di con su personaje y está en esta película. Aquella mítica actriz de la película Blade Runner. Bueno, tenemos una película, repito, western. Muy ambientada, que se sabe tomar su tiempo, que sabe presentar muy bien a los personajes. Me han encantado Kurt Russell, Matthew Fox, con ese hombre, ese vaquero que va vestido con tonos blancos. Todos los personajes están muy bien definidos porque el personaje de Matthew Fox, con esa ropa, de tonos claros, con ese sombrero, con ese peinado, con su personalidad. Es un tipo más culto que el resto. Todos tienen su personalidad y todos tienen su carisma. Y estos personajes durante la película van conociéndose, van presentándose al espectador para que les cojas cariño de cara a lo que viene en su tramo final. No os quiero desvelar demasiado de esta película. Solo os puedo decir, pues así de pasada, que el argumento trata sobre un secuestro por parte de indios nativos, como carnícolas, secuestran a varias personas y se monta como un grupo de rescate formado por el sheriff, este personaje interpretado por Kurt Russell, llamado Franklin Hunt. Tenemos al marido de una de las secuestradas, interpretado por Patrick Wilson, este Arthur Dwyer, creo que se llama así. Tenemos al personaje de Richard Jenkins, tenemos al personaje de Matthew Fox. Todos estos personajes, todos estos vaqueros, van en busca de esas personas que han sido secuestradas por esta tribu indígena y se va a formar una en su tramo final de cojones. Se va a formar en la parte final una carnicería, se va a formar una serie de actos salvajes, sangrientos, gore, totalmente gore, que os va a encantar, bueno, a todos los aficionados al género. Este concepto de gore me sirve para enlazar también con The Green Inferno, que la comentaré después, pero regresando un poquito a esta Von Tomahawk, puedo deciros que me ha encantado la ambientación, todos esos decorados en ese pueblo llamado Bright Hope. La película consigue meterte en ese año 1890 o algo así. Los personajes todos están sensacionales. Me da mucha pena que esta película no haya sido proyectada en muchos cines, porque la gente se va a perder una película muy interesante. Una película, pues, gore, sangrienta, seguramente calificada como R. pero es una película muy recomendable para no solo los amantes del gore, sino también para los amantes del western. Es cierto que tiene algún que otro tramo más lento, la película parece no avanzar, separan mucho los personajes en esa especie de road movie, una película en la que los personajes van de camino a ese poblado de los indios, estos cavernícolas, unos indios que es que son, para hablar de ellos en la zona spoiler, porque es que son la repera. En la película es muy recomendable y yo le voy a dar un 7,5, casi un 8. Me parece una película notable, realmente notable, muy recomendable sobre todo por los actores, la ambientación, por el tono que tiene la película, tranquilo, serio... En la línea un poquito también de Hateful Eight, solo que no tan cómica como aquella, porque Quentin Tarantino siempre le mete sus cositas, pero a mí este personaje de Carrasel, este serif, me recordaba por su aspecto, y bueno, porque es el mismo actor al personaje interpretado por Carrasel en la película de Tarantino. Tiene casi el mismo aspecto y le queda de fábula a Carrasel. Bueno, vamos a pasar a la zona de spoilers, porque es que ese final es sensacional. Son secuestrados un bandido que tenían apresado en la comisaria del serif, y también es apresada la mujer del personaje Patrick Wilson, esa Samantha Dwyer, interpretada por Lily Simmons. Ambos son secuestrados, bueno, también un ayudante del serif, son secuestrados por una tribu indígena, unos indios cavernícolas que tienen un poblado allí perdido en las montañas. Todo esto recuerda mucho a la película, podría haberlo dicho en la zona, no spoilers, Las colinas tienden ojos. Todo esto puede recordar un poco también a Holocausto Caníbal. Tenemos una película, Gore, tenemos una película de unos indios carnívoros, carnívoros, bueno, unos indios que son caníbales, mejor dicho, y a todo aquel que atrapan se lo llevan a una cueva que tienen en la montaña. Los encierran allí entre barrotes hechos casi a mano. Estos mismos los... los... meten los barrotes en mitad de la piedra, ¿no? Allí en la montaña. O sea, meten a la gente dentro de la cueva, y luego cogen una serie de barrotes y con la mano ahí dando golpes, ¡pum! Pues ponen los barrotes con dos cojones. Nos enteramos de esto cuando llegan allí el grupo del sheriff. Son atrapados, con actos súper violentos, tenemos sangre, tenemos amputaciones, tenemos violencia a casco porro. El caso es que los meten en esa cueva. Vemos allí que tienen también a la chica, al ayudante del sheriff. Y se empiezan a comer al ayudante del sheriff. Bueno, primero lo matan, le quitan la cabellera, le cortan por la mitad, no sé si le meten algo en la boca, se lo clavan, le ponen boca abajo, y le empiezan a dar ahí entre las piernas, pues en sus partes, le empiezan a cortar por la mitad, lo abren en dos partes, y se lo zampan. O sea, que tenemos unos indios, unos indígenas, unos cavernícolas, que son caníbales, y que me han recordado mucho a los depredadores de las películas estas, o de la película aquella de John McTiernan. Tienen como así huesos, tienen un aspecto en la cabeza, dan unos gritos extraños, y me ha recordado mucho a aquella película, y también a la película esta de Las colinas tienen ojos. Así que, ya deciros, tenemos sangre, tenemos amputaciones, tenemos disparos de flechas que se claman en todas partes, tenemos una película muy buena de western mezclado con el horror y con el gore. Si queréis verla en cines, como he hecho yo, aún estáis a tiempo, aún la proyectan en esa sala, Artistic Metropol, repito, en la calle de las cigarreras número 6 de Madrid. Solo cuesta la entrada 6 euros. Si luego, como yo también he hecho, queréis ver The Green Inferno, pagar 12 euros, y os quedáis 4 horas viendo dos películas muy interesantes para los aficionados al género del horror, o del gore, o del western. Vamos con el comentario de The Green Inferno, el último trabajo de Lee Roth, director de películas como Cabin Fever, Hostel 1 o Hostel 2. A mí me gustaron todas, más o menos. Esta es una película que recuerda mucho aquella Holocausto Caníbal de Roger O. Deodato, una película en la que teníamos una serie de personas que son atrapadas por una tribu aborigen caníbal, los matan, los empalan, se los comen... Todo estaba rodado como si hubiera ocurrido la realidad, como con cámaras en primera persona, como lo que se hace hoy en día en Paranormal Activity. En aquel tiempo, la gente se pensaba que eso había ocurrido en la realidad. Yo creo que formó parte de la campaña de publicidad de la película, pero fue una película mítica, muy conocida de culto de aquella época. Yo la conocí gracias al videoclub. The Green Inferno continúa la senda de aquella Holocausto Caníbal porque tenemos una tribu caníbal, tenemos a una serie de personas atrapadas, que son matadas, que son mutiladas y que son comidas. Vamos a hablar un poquito del argumento. Se nos presenta a la protagonista esta Justine, interpretada por Lorenza Ixo, yo no la conocía. Esta joven estudiante da con una serie de activistas, también jóvenes, que planean un viaje al Amazonas, a Perú, para evitar que una tribu aborigen sea desalojada del lugar donde viven. Deciden ir ahí, realizar un acto, que todo el mundo lo vea, grabarse con el teléfono móvil y esta chica se apunta con ellos. Realiza un viaje allí, realizan el acto y a la vuelta, en avión, en una avioneta, tienen un accidente y los supervivientes son atrapados por esa tribu, llevados al poblado y descubren que son caníbales y se los van a ir zampando uno a uno. Tenemos una película de horror, una película gore, pero también una película cómica. Sí, no tenemos una película de horror seria, tenemos un montón de momentos cómicos durante los 103 minutos que dura esta película. Creo que se va a hacer una secuela, esta película dentro de lo que cabe, no es que haya sido un éxito, pero ha recaudado 12,6 millones, costó 6. El caso es que he escuchado que se va a hacer una secuela y que la va a dirigir Ellie Roth. A mí no me ha gustado esta película, decirlo, a pesar de que he pasado un buen momento, tiene momentos muy violentos, muy gore, que analizaré en la zona de spoilers, pero tiene una serie de chorradas y sobre todo unas interpretaciones malísimas. La protagonista se salva porque no hace del todo el ridículo, creo que cumple en cierta manera, tampoco es que pueda decir que hace un trabajo sobresaliente, pero todos los actores que la acompañan son lamentables, destacando sobre todo al tal Alejandro, ese personaje interpretado por Ariel Levi. No me ha gustado nada su personaje, ni su interpretación, ni sus motivaciones, los diálogos lamentables, las situaciones lamentables, las situaciones cómicas metidas ahí que no se entienden. Es una película que no me ha gustado, repito, que tiene momentos gore, interesantes, pero todos esos momentos cómicos me han sacado de la película constantemente, han hecho que una película que podría haber sido notable dentro del género del horror o recordable, se convierta en una película que directamente no me voy a comprar en formato Blu-ray. Es una pena, porque Hostel 1 y Hostel 2 las tengo. Esta no va a estar en mi colección. Si tuviera que poner una nota a esta película le voy a dar un 4 porque más o menos me ha resultado entretenida, tomándosela como una comedia se hace más digerible, pero tomándosela como una película de horror, seria, es inaguantable. Repito que ningún actor me ha gustado, la protagonista se salva pues por los pelos, la ambientación en ese poblado no está del todo mal, me gusta que se haya rodado allí en la selva o en ese lugar que parece en el Amazonas, allí en Perú. Pero es que hay muy poco que destacar de esta película. Vamos a entrar en la zona de spoilers porque es que tengo que hablar de las matanzas y de las tonterías que tenemos aquí. Bueno, esta joven y otras 6 personas son atrapadas por esa tribu aborigen que van pintados como de rojo. Tienen a una especie de jefa con un ojo blanco o ciega de ese ojo. El caso es que nada más llegar al gordito, este que había intentado ligarse a la protagonista, lo sacan de la de la prisión o de donde los tienen ahí apresados, le ponen sobre un pilar y llega esta, la jefa le empieza a sacar primero un ojo, se lo come, luego el otro ojo se lo come, todo esto muy sangriento, la lengua se la corta, se la come, que si un brazo, que si el otro, que si una pierna, que si la otra. y el tipo ahí aún con vida, dando gritos casi, bueno, la verdad es que el momento ha sido gore total, pero sí que ya se demostraba que la película, bueno, era un desfase increíble a nivel de que un espectador se tenga que creer que un tipo así vaya a estar con vida o no se haya desmayado después de que le quitan los ojos, la lengua y uno de los brazos, no es que este aguanta que le quiten los dos brazos, las dos piernas, la lengua y los dos ojos si aún se mueve. Bueno, eso no es lo peor, tú lo puedes asumir, no pasa nada, pero es que luego vienen las gilipolleces entre los protagonistas. Tenemos a este Alejandro que empieza a hacerse una paja allí dentro, están esperando a ver a quién se comen y el tío decide hacerse una paja para liberar tensión, dice, sí, sí, yo aquí me hago una paja, necesito liberar tensión, vosotros entendéis que esto es normal en una película de horror. Luego, previamente, teníamos a un personaje, a este tal Lars, creo que es, uno pelirrojo, que se van a mear, la protagonista y él, se saca la verga, la polla y aparece una tarántula por ahí, un momento, también hay ridículos, se le corriendo que si se le ha puesto la tarántula en la polla, no sé, es que estas cosas que pintan en una película de horror caníbal, poco o nada, yo creo que están metidas ahí para hacer que la película dure más de 90 minutos. Luego tenemos otro momento que no me ha gustado nada, están dentro de esa especie de cárcel construida por los indígenas, y a una se le revuelve el estómago y le entra cagalera y dice, oye, que tengo cagalera, que voy a cagar y todos, no, 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 por Dios, no, 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 pero bueno, si se están comiendo ahí a todo el mundo y te vas a quejar de que una tía se cague y luego pide perdón la tía y se ponen todos con cara como, joder, que esta se ha cagado, ¿a quién le importa que se cague? Si os van a matar, si os van a comer uno a uno, ¿qué más dará que se cague? Pues lo mismo que lo de las pajas. Y luego ya la repanocha ha sido cuando una de las chicas se suicida, se corta el cuello porque su novia era lesbiana, su novia, el caso es que es atrapada por los indígenas cuando estaba escapando, se piensa en que ha escapado, pero nada, no se ha escapado porque los indígenas le han cogido, le han cortado los tatuajes y esta chica ve que los tatuajes los tienen los indígenas colocados aquí encima y se da cuenta que ama toda su novia. Entonces decide cortarse el cuello con un trozo de cerámica, de un plato y no se le ocurre otra cosa a los de dentro de sus compañeros presos en esa choza de coger marihuana que uno de los protagonistas guardaba se la meten por la garganta porque claro como a los que matan y a los que descuartizan los meten dentro de una especie de horno y los cocinan para luego comérselos esto es gracioso los dejan sin brazos sin piernas sin cabeza los meten en un horno y luego se los van zampando pues a esa chica le meten dentro del estómago o por la garganta en la marihuana para que el humo de la marihuana intoxique a todos los indígenas y puedan así escapar el caso es que lo consiguen cogen un pedo que te cagan los indígenas están ahí de risa de cachondeo no se enteran y varios de ellos se las piran corriendo menos el gilipolle de Alejandro que se queda ahí y también obliga a uno de ellos a quedarse porque le pincha le corta le mete allí el caso es que gracias a esa gilipolle que a ver quien se cree consiguen escapar dos de los protagonistas tenemos lo de las pajas tenemos esto de la marihuana tenemos lo de la cagalera por dios Eli Roth te has cargado una película de horror que podría haber estado genial y la has convertido en una comedia estúpida joder tío no vuelvas a hacer esto en otra película no vuelvas a hacer esto en la segunda parte porque es que el Alejandro ese era insoportable durante los 103 minutos que ha durado esta película así que nada ya os digo una película muy poco recomendable solo para los amantes del gore para ciertos momentos sangrientos y muy violentos pero poco más luego hay un momento que la protagonista la van a hacer la ablación la van a cortar su sexo está desnuda totalmente y cuando se escapa aparece que ella tiene como un sostén de hilos y una braga de hilo joder tío ya que vas a mostrarla muéstrala en bolas corriendo por el bosque no la dejéis vestida si la ropa no se la habían puesto la tribu la iban a cortar el chichi pero nada aparece con los cordelitos y ya está vestida pues nada ni eso nos regala el bueno Deli Roth esto es todo lo que tenía que decir de The Green Inferno para mí una película fallida de un 4 un 4,5 y también de Von Thomas Hawk una película realmente notable espero que os haya gustado este pase doble esta crítica doble un saludo y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.